Bueno amigos de Trendeando, como sé que ustedes siempre quieren y piden y requieren que yo salga a la calle para que les lleve los lugares, los mejores lugares aquí en la ciudad de Miami para ir a comer, a beber, a pasarla bien. Por eso el día de hoy di con este lugar, Vagabond Kitchen & Bar, un lugar donde puedes venir a disfrutar de la buena comida francesa americana y con una excelente barra con todos los licores, pero sobre todo con el más importante del día de hoy, que es la abuelita. La abuelita hecha a base de Ron Abuelo, el único. Estoy con Giovanni, muchísimas gracias por la invitación. Cuéntame, ¿qué es la abuelita? Bueno, la abuelita es algo bien refrescante, también fuerte y es para mi abuelita. Es bien dulce y también bien fuerte. Oye, pero esa abuelita también es bastante tropical y no sé, ese coco... Le gusta tomar. Le gusta tomar. Bueno, vamos a ver si yo también se lo voy a servir a mi abuelita. Pero bueno, vamos a ver, arranquemos con la preparación de esta abuelita, a ver si es cierto que está como suena. Bueno, ok, vamos a comenzar aquí. Voy a comenzar con el Ron Abuelo, el único. Y vamos a usar una onza y medio de esto, aquí mismo. Un poquito más. Y ahora vamos a poner el amargo italiano, Montenegro, tres onzas de esto. Y una onza de limón fresco. Qué importante es que el limón sea fresco, ¿no? Eso le da una diferencia total. Muy diferencia. Aquí una angostura, Peter. Y eso es todo. ¿Qué viene siendo la angostura? La angostura tiene de todo. Tiene cardamom, tiene canela, tiene allspice, todas las islas, tú sabes, es bien rico. Bueno, entonces ya lo tenemos todo en un mixer. Y ahora, ¿qué? ¿Le vamos a poner el sabor ahí o qué? A ver si es cierto. Tiene estilacho, tiene estilacho, compadre. Muy bien. Y ahí vamos. Ahí vamos. Antes del hielo, porque yo siempre pongo el hielo último. Y para darle más sabor, yo lo pongo arriba. Bueno, ese parece para tu abuelita, pero pues se lo va a tomar el abuelito. Yo lo voy a probar. Salud, señores, amigos de Trendeando. Muchísimas gracias, Giovanni. Recuerden siempre, Ron Abuelo y Bagamont Kitchen & Bar, una muy buena propuesta para aquí, para Miami, para pasarla bien y disfrutarla con sus amigos. Salud. Nos vemos en el estudio. Está rico. ¡Suscríbete al canal!